Se está rehabilitando un poco todo lo que es la maniobra de apertura del puente elevadizo. Lo que pasa es que los contrapesos hacen que durante todo el año la cadena del puente esté en tensión y con todo el tráfico que hay en este paso, pues al final eso hace que sufra muchísimo tanto la cadena como el puente. Estamos haciendo labores de mantenimiento exclusivamente, no se va a cambiar nada, simplemente vamos a fijar los contrapesos, vamos a cambiar un poco y restaurar los tablones del puente elevadizo y limpiar la maniobra, dejarla bien, las puertas, que quede todo perfecto para que el puente pueda aguantar otros 10 o 12 años y que esté en perfecto funcionamiento cuando sea necesario para que entre quien tenga que entrar a la ciudad se pueda utilizar sin ningún problema y con seguridad. ¡Gracias!